el chucho se ha venido a ver el jaripeo este es acá en el paraíso con el número uno, Brasil, Juan Sequeira seguimos con Brasil, Inicio Custodio continuamos con México, Jener Cisnero vamos a ver entonces Guatemala, Guatemala se viene también con Estuardo Estuardo Seas, bienvenido B Estuardo, bienvenido Brasil, amigo, adelante Brasil, adelante vamos a ver Estuardo, Seas, Guatemala se hace presente siguiente Pedro Pineda vamos a ver Pedro Pineda Oscar Antonio Alexis Pineda Jonathan Monterrosa Walter Sánchez Francisco Sandoval Osvaldo Rivas y Salvador Hernández vamos a trabajar también con los toreros los Quintantoros una vez más Gorrión y también pues Chalateco Gorrión y Chalateco vamos a trabajar esta mañana con ganadería de Jaime Monque vamos a ver luego de los toreros quedó lo peor los Quintantoros Gorrión, Chalateco se viene nuevamente Vicente Aguilar como nuestro juez adelante Chalateco, adelante Gorrión adelante Vicente Vicente Aguilar nuestro juez una vez más gracias a ustedes amigos por habernos permitido haber notado la oportunidad de ser desde el pasado martes miércoles ayer jueves y ahora viernes que cerramos la última faena finalizamos esta mañana quiero de manera muy especial y de manera muy personal el Negrito Gutiérrez siempre me voy agradecido con cada uno de ustedes siempre agradecido con Jaime y Cibrián por la confianza que me brinda solamente decirles a cada uno de ustedes los Quintantoros, los girentes internacionales, nacionales para ti Vicente que Diosito me lo bendiga y para ti Elías para Urbina que Diosito me lo bendiga el próximo 20, 23 un abrazo para todos y si Dios lo permite nos vemos el próximo año oración al Patrón Santiago oh Patrón Santiago hombre de fuerza y valor ten por bien las pegarias que ofreciste Patrón Santiago ofreciste que quien supiese tu santísima oración sería liberado de patada de potro y jornada de toro y si ahí más adelante salieran mis enemigos con el acero en la mano serían regresados como el viento con dos TV con tres P de fiendo oh Patrón Santiago bendice la misa bendice el altar bendice el pretal con el que van a montar Jesús Jesús y la Santísima Trinidad estén con todos ustedes amigos jinetes, quitatoros juez, público en general amén y amén si soy rico no hay más que un paso oye, ¿ahora cuándo? ahora es bárbaro se le mete por las izquierdas el aplauso público a Dios le dice gracias gracias Jenner gracias México tremendo tremendo Jenner bárbaro búsqueme algo bonito para que no baile yere búsqueme algo rapidito ingeniero búsqueme algo bonito para que no baile yere vamos a ver no se va muchas gracias galambrío saludos para Gisela también seguramente seguramente nos está escuchando nos está viendo Gisela también saludos Gisela de parte de Dalia Gisela 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 Vamos a ver en este momento, comandante, mis amigos, haces el braseo y directamente sale expulsado. Ya lo había. Tremenda bota, tremenda bota, vamos a verle grito, tremenda bota. Tremendo ejemplar el comandante. Se me van preparando parejas de baile, porque hay premio. Se me van preparando parejas de baile, parejas de baile. Hay efectivo y hay entradas para el baile. Y como estamos hablando de baile, Negrito Gutiérrez dice que ya viene llegando la discomóvil Legacy. Así que los propietarios que tienen vehículos en la cuadra de la alcaldía, por favor, por favor. Vamos a moverlos, vamos a moverlos, porque si no, vamos a hacer uso de la grúa. Vamos a hacer uso de la grúa y no queremos para eso. Así que, por favorcito, los propietarios que tienen carros en la cuadra de la alcaldía, moverlos, moverlos. Ahí está trabajando, ahí está trabajando el charateco. Vamos a ver qué más se le puede sacar con cuidado, cuidado. Cuidado. Se viene Sequeira, se viene Sequeira, Negrito, se viene Sequeira. Ahí viene otro. Se viene Brasil. Se viene Sequeira, se viene Macaco. Así viene Sequeira, usted ya lo dijo, usted ya lo dijo. Se viene Sequeira. Se viene en este toraso de nombre Macaco. Ok, dando problema, dando problema Macaco, dando problema. Cuéntase, Oji, Oji, Negrito. Brasil, Negrito. A puerta, Brasil. Braseando, dibujando el cielo, público, el paraíso. Se lleva el aplauso, Brasil. Se lleva el corazón también de El Salvador. Tremendo. Aplauso público desde Brasil. Suena el corcorito, suena el corcorito, el señor Ebrutti. Se hace queira, despídase Sequeira, despídase. Adiós, díganles. Adiós, El Salvador. Gracias por recibirnos en el paraíso. Juan Siqueira, desde Brasil. Mochiquita, mochiquita. Qué bonito, mis amigos, déjenme saber, ustedes, ustedes están en el trabajo, en la casa, cómo, dónde están. Ojalá que estén bien acomodados ahí en el sillón, tomándose un cafecito, un chocolatito. Con una, bueno, tal vez ya almorzando, porque yo creo que en algunos estados ya son las 12. Qué bonito, cómo se están despidiendo los extranjeros, miren los amigos. Qué bien, cómo se despiden. México se despide Brasil. Nosotros acá, mis amigos, yo sé que ustedes están con frío en algunos estados. Bueno, casi la mayoría están con frío allá en Estados Unidos. Hasta la una dice, está trabajando. Bueno, decirles que ustedes están con frío allá, nosotros estamos con calor, mis amigos. Estoy sude, que sude acá. El que se está, que herve este sol. Ah, bueno. Es una hora de experiencia, creo yo, allí donde usted está, mi amigo. Nosotros, pues, tenemos una calor tremenda acá. Y esto ya se está llenando, mi amigo, ahora es 30 de diciembre. Esperanza, adelante, vengo para saludar, claro, véngase. A disfrutar el 31 acá. Yo voy a desayunar, voy, dice Elizabeth. Ah, se acaba de levantar, ¿verdad? Hay sorbete gratis, hay sorbete gratis. Hay sorbete gratis. Gracias a Wester. Hay sorbete, acérquense los niños, acérquense. Ahí lo tenía, Karen. Hoy sí, vamos a tener impuestos, Negrito, vamos a tener impuestos, Negrito. Vamos, 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 lo dice Brasil. Una vez más, presentándose en el paraíso, brasilando, dibujando al cielo, público. Brindémosle la palma fuerte. Brasil, Brasil, Brasil se despide. Se despide Brasil. ¿Qué les pareció? ¡Caramba! ¡Tremenda! Se merece el aplauso público desde Brasil. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Estamos despidiendo esta fiesta. ¡Qué bonito! Estamos despidiendo esta fiesta con tremenda monta, hombre. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Se viene Siqueira! ¡Se viene Siqueira, Negrito! ¡Se viene Siqueira! ¡Se viene otro! ¡Se viene Brasil! ¡Se viene Brasil! ¡Se viene Siqueira! ¡Se viene Macaco! ¡Ay! Así es Negrito Gutiérrez, usted ya lo dijo, usted ya lo dijo. ¡Se viene Siqueira! ¡Se viene en este Torazo de nombre Macaco! ¡Vámonos dice Rivas! ¡Ese bonito Torazo! ¡Aprovecharlo! ¡El mil amores! ¡Qué bonito repara! ¡Así también aplaude el público! ¡Osvaldo Rivas! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Doors deие mayor Polaro! ¡Te levanto dos lados! ¡Y hasta dos veces cuando está borrando! ¡Nadie, nadie lo tiene ahí! ¡Nadie lo tiene ahí! ¡Mantadio! Ok, se viene Guatemala, se viene Guatemala, gente bonita, se viene Guatemala Se viene Guatemala Va a pedir fuerza, va a pedir fuerza, va a pedir fuerza Vamos a poner fuerza, en este momento Guatemala vamos Ok, se viene Guatemala, se viene Guatemala, se viene Guatemala ¡Gracias! ¡Vá a bailar Douglas! ¡Vá a bailar Douglas! ¡Vá a bailar Douglas! ¡Víjase! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Ok! ¡Ya viene la música! ¡Dos parejas más! ¡Hay efectivo! ¡Gracias a José Arita! ¡Y gracias a Yesenia Ébora! ¡La cámara viajera! ¡Saludos! ¡Mi papita! ¡Agárrense bien de la mano! ¡Ese es un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Y un beso! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Una más! ¡Una pareja más! ¡Hay efectivo! ¡Hay efectivo! ¡Gracias a Yesenia Ébora! ¡Y a José Arita! ¿Con quién va a bailar usted? ¡Ah! ¡Nombre sí! ¡Está mal lista! ¿Cuál es su nombre señora? ¡Maria Rubénia! ¡Tu nombre! ¡Ven con María Rubénia! ¡Los nombres de ustedes! ¡Salita! ¡Carmen! ¡Bebé! ¿Cómo te llamas? ¡Frasisca! ¡Tu nombre! ¡Ay! ¡Brasileño! ¡Muy buenos amigos! ¡Hay 30 dólares para el primer lugar! ¡20 para el segundo! ¡Y 10 para el segundo! ¡Y 10 para el tercero! ¡Ojalá que esté viendo bien la imagen! ¡Además de ello tengo... ¡20 dólares más! ¡Elias! ¡Para el baile de esta noche! ¡Eso quiere decir! ¡El baile vale! ¡Cuánto va a valer el baile! ¡Elias! ¡10! ¡Entonces tiene ya la entrada para el baile! ¡Que lo haga de mejor manera! ¡Comenzamos con quebradita, ingeniero! ¡Si tiene quebradita, pero muévanse! ¡Ándele! ¡Porque el público... ¡Eso! ¡El público decide! ¡El público decide! ¡Eso! ¡El público decide! ¡Eso! ¡El público decide! ¡Eso! ¡La roja! ¡Y... ¡Listos! 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 ¡Se dedo a forras la presencia! ¡Se defiende! ¡La tarda! ¡Eso! ¡El públicoza! ¡Listos! ¡Mira! ¡Listos! ¡Entonces un millón! ¡Ajá! ¡en. ¡Muévanse! ¡Muviate bonito! ¡Muévanse! ¡Muévanse loco! ¡ 친imos! Se pueden agarrar, pasito Pueden agarrar, agárrense Movete, Francisco, movete Eso Listo el paraíso, que lindo Viene que aquello tobe Viene que aquello tobe Ay No lo veo bailar, no lo veo bailar No lo veo que se muevan Movete, Francisco, movete, Francisco Listo, Bello Party Ay Más Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Acá No la pego bailando No la pego que estés bailando No la pego 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 bailando